Música Y finalmente llegó aquí a su casa de huergo Mateo Prado Jaque, este pequeño de 12 años que sufrió un accidente terrible en julio de este año, quemaduras en todo su cuerpo, luego de varias intervenciones en el Hospital del Quemado en Buenos Aires y luego de varios meses de lucha, se pudo recuperar y hoy llegó aquí a su casa, fue recibido de la mejor manera por todos los vecinos, hablamos con él y también hablamos con Vanessa, con su mamá. Súper contentos, la verdad que fueron días difíciles, días largos, pero gracias a Dios hoy ya estamos en casa y bueno, siempre agradecidas, siempre agradecidos con la gente y con Dios sobre todo. La verdad que no hay palabras para describir la atención, desde los médicos, enfermeras, enfermeros, médicas, el personal de limpieza, camilleros, estábamos lejos de casa pero nos sentíamos contenidos todo el tiempo, son cosas que no tienen precio, que es algo que uno no puede pagar, bueno, realmente impresionante. Sí, la verdad que estoy muy contento de poder encontrarme de nuevo con mi familia y ahora tengo ganas de ver a mis primitos que me estuvieron viendo cuando llegué. Qué lindo el recibimiento que tuviste cuando llegaste en la ruta, ¿lo esperabas? ¿Esperabas que tanta gente te fuera a recibir? No, la verdad no me lo esperaba, fue una sorpresa como cuando me dijeron que me iban a dar el alta. Qué lindo, ¿y qué sentiste ese momento cuando te dijeron los médicos que te iban a dar el alta, que te podías venir a huergo? Sí, sentí mucha emoción, felicidad, ya se ha apurado por venirme a casa y encontrarme de nuevo con mi familia y disfrutar con ellos. Mateo, el 20 de julio se prende fuego, literal, con nafta, él quitó el fuego y bueno, resbala el bidón, cae sobre la nafta y justo salta una chispa de la estufa a hogar y bueno, se prendió fuego y fue lo que hemos venido orando hasta ahora, lo que él quiere contar, ¿no? Lo que él viene contando o viene recordando que tiene por ahí algunos recuerdos, me dice, ah, me acuerdo de esto, entonces como que vamos hilando cosas. Yo siempre digo, Mateo llegó a Buenos Aires para morir porque mi primer llamada cuando llega el domingo 26 de julio a Buenos Aires, el médico me dijo, mamá, tenés que saber que este chico no tiene posibilidades de vida. Bueno, hoy entiendo a otras mamás que han pasado por esta situación y bueno, a mí no me quedó otra que creer. Creer en Dios y en la fuerza que él me iba a dar para poder salir adelante con mi hijo y bueno, que lo sostuvo todo el tiempo, todo el tiempo lo sostuvo. Después vieron que no murió, él estuvo intubado, que como vieron que no murió, bueno, vieron la complejidad, era muy, muy, muy grosso lo que le había pasado en las piernas, bueno, en la amputación de las piernas. Otro golpe ahí. Cuando él tiene el accidente el 20 de julio, el día del amigo, al otro día vamos a viajar, yo me fui preparada a la terapia intensiva, que es de roca, pero funciona en Ashen, nos hizo pamos a la mañana, bueno, nos llegaron los resultados, el horario que tenía que llegar y el avión nos estaba esperando. Bueno, llegamos al aeropuerto, hasta el avión no estábamos por bajar a Mateo de la ambulancia y le llegaron los resultados al doctor de que éramos COVID positivos los dos. Fue el primer viaje que se canceló porque el avión no estaba preparado para llevar un paciente COVID y menos un acompañante, yo no podía salir de la provincia. Agradecida a todos, siempre digo, a mí no me va a alcanzar la vida por todo lo que han hecho por mi hijo, por todas las oraciones elevadas, las ayudas económicas, todos los mensajes de aliento, los regalitos que llegaron, había gente en Buenos Aires que también se fue enterando y le llevaban regalitos a él, yogurcitos y cosas para mimarlo. Son cosas que no tienen precio, no tienen precio y realmente estoy agradecida porque el amor de Dios se demostró de distintas maneras. ¿Ustedes eran los médicos que te atendieron allá en Buenos Aires, los enfermeros, bueno, la gente que te asistió también acá? De Regina, sí, agradezco a los de Regina, que a pesar de que iba la ambulancia, se me hacían reír, eso va para el doctor Gustavo Castro. Gracias, doctor Gustavo Castro, por hacerme reír en la ambulancia y por no hacerme sentir dolor tampoco. Gracias, doctor Gustavo Castro, por hacerme reír, que a los perros se conmigo no hacían un servicio. ¡Thank you! Gracias por ver el video.